El estudio que hemos efectuado en toda la geografía española abarca 28 ciudades, incluyendo las principales ciudades del país, 28 ciudades en las que hemos observado unas diferencias que consideramos injustificadas. Hay un 349% de diferencia. Hay una variación realmente abismal que provoca que una familia pueda llegar a pagar 453 euros más en función de la vivienda que la tenga ubicada en la ciudad más cara del país frente a la ciudad más económica. Esa es la variación anual que hemos detectado, 453 euros al año para el perfil de familia tipo que utilizamos como criterio en nuestro estudio. Una variación, además, a la que habría que sumarle el IVA, a la que habría que sumarle los impuestos indirectos. Las diferencias las observamos tanto en los criterios para actualizar tarifas. Hay ciudades que aplican grandísimas subidas, hay ciudades que no suben el precio y también, sobre todo, no se valora el hecho de que determinadas ciudades históricamente tengan precios muy, muy por encima de la media nacional sin justificación que lo avale y que no retocan sus tarifas a la baja o no congelan año a año como deberían. En el caso de los contadores de 13 milímetros hemos observado que las ciudades más caras son Murcia, Barcelona y Cádiz por este orden. En el caso de Murcia, el caso más caro, el precio mensual que pagaría una familia del perfil tipo que hemos creado, que es una familia de tres miembros que consume 10 metros cúbicos de agua al mes, con este calibre de 13 milímetros, pagaría 29,35 euros mensuales de agua. O sea, redondeando 30 euros sería la tarifa más cara del país en Murcia. Pero luego, si nos vamos al modelo de contadores de 15 milímetros, observamos cómo, por ejemplo, el precio más caro se abona en Alicante, nada menos que 48 euros con 62 céntimos. Cerca de los 50 euros mensuales, aunque allí hay que tener en cuenta que menos del 1% de la población tiene este tipo de contadores. Es decir, son casos anecdóticos, pero digamos que casi el 1% de la población tiene la mala suerte de que le ha tocado ese contador y paga la tarifa más cara del país. Y no le puede pedir a su ayuntamiento que le cambie el contador por uno de menos calibre para pagar un precio algo más racional, que desde luego situaría a Alicante, no precisamente entre las tres ciudades más caras, como hemos visto con el dato anterior. En segundo lugar, en Murcia también se pagan las segundas tarifas más caras con esos contadores de 15, 29,35. En este caso, en Murcia el precio es el mismo, sea cual sea el calibre de esos dos contadores. Y la tercera ciudad es Huelva, la tercera capital, con los contadores de calibre 15, con el tercer precio más caro. Por eso, globalmente podríamos decir que las ciudades más caras son Murcia, Cádiz, Barcelona y Huelva. Y con ese caso excepcional de Alicante también, pero teniendo en cuenta el escasísimo número de usuarios que tienen contadores de ese calibre 15 que os comentaba. Si nos vamos a lo que pagamos de media mensual, que nos parece también otro dato interesante, pero siempre perdiendo del perfil tipo de vivienda con tres miembros, consumo de 10 metros cúbicos mensuales, pues el consumo implica un gasto medio o una tarifa media cada mes de 17,52 euros para las familias con contador de 13, 18,92 euros para las tarifas de contadores de 15 milímetros. Por lo tanto, podríamos hablar de que los precios medios, redondeando, son 17,50 euros o 19 euros al mes en función de que tengamos un calibre de 13 o 15 milímetros, mejor dicho. En primer lugar, la reivindicación que año a año planteamos. No tenemos una regulación a nivel nacional homogénea sobre los derechos y obligaciones de usuarios y empresas suministradoras. No está arreglado qué pasa si la empresa tarda mucho en subsanar una avería y nos deja sin agua durante cuatro o cinco días. No es homogéneo la multa que tendría que pagar un consumidor si se retrasa una semana o un mes en pagar la factura o el plazo para el corte del suministro por impago a las familias que no tienen recursos para abonarlo. No está calibrado derechos a indemnizaciones por irregularidades en el suministro, por falta de potabilidad del agua, etc. Hay normativas de ámbito local. Se trata de ordenanzas municipales las que regulan el suministro domiciliario de agua. Con lo cual, hay una heterogeneidad absolutamente descomunal en nuestro país. Solo una comunidad autónoma tiene un reglamento, que es Andalucía, pero un reglamento que tiene ya muchísimos años, tiene décadas. Y estamos esperando que el Gobierno andaluz actualice el reglamento para ponerlo al día de las necesidades que tenemos los ciudadanos en materia de regulación del suministro domiciliario del agua. Igualmente, como os indicaba antes, consideramos fundamental homogeneizar tarifas en función de calibres de contadores, sobre todo de contadores pequeños y muy similares entre sí. No hay justificación en que nos apliquen precios fijos distintos en función del contador que, de casualidad, tenga nuestra vivienda sin que nosotros hayamos podido tomar decisión al respecto. La tercera reivindicación es tarifas en función del número de habitantes de la vivienda, para que se premie el ahorro y se penalice el despilfarro, pero el ahorro real y el despilfarro real. Por otro lado, cuarta reivindicación, los cánones. Los cánones que aprueban ayuntamientos, provincias, comunidades autónomas, que de forma global estamos pagando para sufragar determinadas obras de mejoras en las infraestructuras, pero que realmente no vemos transparencia en muchos casos en relación a si esas obras se desarrollan, si cuestan realmente lo que nos aplicaron por el canon, si finaliza la aplicación del canon cuando corresponde y qué ocurre después de aplicar el canon. Por ejemplo, nos hemos encontrado con situaciones tan peculiares como la de Sevilla, durante los años del anterior equipo de Gobierno municipal, en la que, en cuanto se elimina la aplicación de un canon de realización de infraestructuras, el ayuntamiento aplica una subida tarifaria similar a la que estaban pagando los usuarios por el canon. Justificación absolutamente ninguna. Sencillamente veían como truco político el que el usuario no se iba a dar cuenta del incremento tarifario una vez que deja de pagar algo que tenía una limitación en el tiempo para el desarrollo de unas obras. Con lo cual, se están haciendo trampas a los consumidores con la aplicación de los cánones en muchas ocasiones y, sobre todo, fruto de la falta de transparencia. Y siguiente reivindicación, por supuesto, participación. Si a las organizaciones ciudadanas, a las organizaciones que representamos los intereses de los consumidores, a las que representamos los intereses de los vecinos, a las organizaciones ecologistas, no se nos da participación al nivel que corresponde, pues, evidentemente, no hay transparencia, no hay voluntad de diálogo y no se aprueban tarifas fruto de la necesaria reflexión compartida sobre cómo tiene que evolucionar el precio del agua. Y, por último, estamos radicalmente en contra de las privatizaciones. Plantear que solo una empresa privada tiene capacidad de gestionar como corresponde una empresa de agua, un suministro de agua, eso nos parece bien que lo planteen los políticos, que lo privado gestiona mejor que lo público. Pero esos políticos no deberían ser alcaldes, no deberían ser concejales, porque están demostrando que no tienen capacidad de gestión, que tienen que ser los empresarios los que lo hagan. Por lo tanto, un político serio, responsable, es aquel que se siente capacitado para la gestión y, por lo tanto, debe, desde lo público, gestionar empresas para el suministro de agua, igual que el caso que podría ser de empresas de transporte, de limpieza, etcétera. Con lo cual, estamos en contra de que se siga privatizando el agua, de que se siga poniendo en manos privadas la gestión del suministro domiciliario de agua. Y, además, consideramos fundamental que los ayuntamientos auditen el funcionamiento de las empresas privadas, que están encargándose de ello, para evaluar si lo están haciendo correctamente o están incumpliendo pliegos de condiciones, están cometiendo irregularidades, porque nos gustaría que el agua fuera pública en toda España, que el agua, la gestión del agua, estuviese siempre en manos de buenos gestores, pero gestores públicos, responsables municipales. ¡Gracias! ¡Gracias!